Tres, dos, uno, tiempo Mira como yo vengo en la base ahorita Hago como lo haces con superpoderes ahorita Lo hago como yo soy Superman Y vos solo eres el negro, el Batman Claro que yo soy el negro, el de WhatsApp Mira que en la base yo la vengo a retornar Mira soy flaquito, es algo normal Pero si me pongo fuerte yo me vuelvo al Mike Me vuelves al Mike, eres flaquito Tienes los brazos chiquitos y también algo que está feíto Así que vengo, que yo soy más rico Vente que lo tiene chiquito Pero sabes que en la batalla yo soy el que te humilla Hablan de poderes y ahorita clavo cuchillas Claro que tú tienes superpoderes Yo te los regalé, eres mi aprendiz, mi dorilla Claro que puedo ser tu aprendiz Pero tienes algo que tienes que aprender Que yo soy, tú eres el maestro Pero ten en cuenta que el alumno supera al maestro Pero sabes que el culo ya te abro Mira como en la batalla aquí los dientes de escalabro Porque sabes cuál es tu superpoder Tienes más talento de vocabulario Tengo más talento de vocabulario No importa, yo no soy un canario Estamos en el escenario No importa, ahorita lo hago Que ahorita yo tengo más abecedario Tienes el abecedario pero no me tiene intelecto Mira como yo te gano, aquí gano y ya es cierto Porque sabes cuál es tu superpoder Al menos de intentarlo acá, al primer intento Última Última A la frente Ya acabo Ya acabo, la siguiente es libre ¿Por eso? Que esos manes hacen distraerlo Es que vino el cano, pues dale bien La siguiente es libre, comienza Frank Es del cano Es bestial Saludos para el Niffy Y se lo damos en tres Dos Vamos Dos metros sobre el cielo El helado El helado será los morlacos Pero no le maté Gracias No le maté No le maté